Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos todos a las cocinas de Comarcal Televisión, nos ponemos en las manos de aire nuevo estudio que vamos a recibir una vez más a otro invitado porque ya podéis ver que aquí tengo dos pedazos de copas de vino tinto y aquí solamente hay uno, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Fulgencio Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Antonio, un placer. Bueno, Fulgencio Pencho, ¿cómo prefieres que te llame? Pencho, todo el mundo me conoce por Pencho, pero vamos, soy Fulgencio, es mi nombre. Bueno, no sé lo que se me escapará a lo largo de nuestra estancia aquí en esta cocina, ¿te parece que empecemos con un brindis? Claro hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Eres más de vino tinto o vino blanco? Me gustan los dos, me gusta mucho el vino blanco, pero también el tinto. ¿Sí? ¿Para qué ocasión? Bueno, en general para cenar, el vino tinto para comer y el vino blanco para cenar. ¿Y el rosado? Pues el rosado, si se tercia, lo probamos también, pero vamos, sobre todo yo soy de vino blanco, me gusta mucho el vino blanco. Bueno, pues vamos a brindar por todos nuestros espectadores de Comarcal Televisión para que se pongan también en su punto con nosotros esta noche. Y bueno, y por nosotros, porque salga todo bien, estoy un poco nervioso. Nada. Porque no he cocinado nunca en público y no sé, estoy un poco nervioso. Bueno, vamos a pegarle un trago que yo tengo mucho que contarte y tú a mí también. Porque a mí me han dicho que tú eres especialista en arroces, ¿no? Bueno, hombre, especialista. Soy un aficionado a cocinar arroces, asados y ya pues lo que se ponga, ¿no? ¿Van por ahí los tiros hoy en arroces? Sí, claro, claro. Van los tiros por aquí. El plato tradicional, Lorquino, el primero que empecé a hacer. Yo empecé, cuando empecé a cocinar arroces hace ya unos cuantos años, empecé con el arroz y bollo y luego ya pasé a primera división que es el arroz y babo. Sí. ¿Y es el plato que mejor se te va a hacer? Sí, bueno, los arroces en general me salen bien. ¿Ves? Es que es lo que te estaba diciendo yo antes, que eres especialista en arroces. Pero yo el arroz y babo lo hago siempre, lo hago los fines de semana en invierno, lo cocino prácticamente todos los sábados que invito a mis padres, vienen a mi casa, a familiares, amigos también, a veces, y suelo hacer arroz y babo. Es un plato muy agradecido, muy sano también. Bueno, yo tengo entendido que el arroz y babo está como muy enfocado a la Navidad, pero en muchísimas casas Lorquinas el arroz y babo es algo que nos falta en un mes del año. No, además, de hecho, en nuestras pedanías, en nuestras fiestas y en nuestros barrios lo que se cocina normalmente es el arroz y babo, tanto en invierno como en verano. Lo que pasa es que es verdad que es un plato, que yo lo veo más, un plato de otoño-invierno. Se puede hacer en verano, yo normalmente en verano lo hago. En verano normalmente trabajo el marisco. Bueno, eso está bien, eso está bien. Pero, bueno, a algunos caen, pero sobre todo en invierno, es un arroz que a mí me encanta en invierno. Pues haciendo en hora nuestra temática del programa, vamos a... Sí, sí, claro, porque vamos a hacer arroz y babo, ya lo hemos dicho, pero vamos a hacer un repaso a los ingredientes que lo componen por si hay alguien que no lo tenga del todo claro, no lo sepa o que quiera copiarte la receta, también puede ser, ¿eh? Bueno, la receta, yo tengo que decirte, Juan Antonio, que voy a hacer una receta, hay muchas recetas del arroz y babo. Yo hago ya una receta, pues para sacarle más sabores, una receta un poco nueva. El arroz y babo tradicionalmente en Lorca se ha hecho cociendo directamente durante varias horas las babas y luego añadiendole el arroz. Yo pues ya sofrío, añado el tomate, le vamos a dar un toque final, es una receta, le he hecho ñora también, un poco avanzada, pero en fin, sale un arroz muy jugoso, muy meloso y muy sabroso que a mí me gusta a lo mejor. Alguien pues dice, oye, el arroz y babo... Bueno, pero cada maestrillo tiene su librillo y tiene sus propios trucos. Admito críticas. Carnicería Manchón está de nuevo presente con nosotros, que nos ha ofrecido este, bueno, este manjar, que ahora mismo está así en crudo, pero que promete ser un manjar. Y vamos a repasar el resto de ingredientes. Tomate rallado, ¿no? Tomate natural rallado, un poco de tomate frito, que es un toque que yo le doy, que ya digo que a lo mejor no es muy ortodoxo, pero a mí me gusta mucho. La ñora, que es fundamental en todos nuestros platos, para mí en todos los arroces. Luego, lógicamente, la sal, la pimienta negra, el azafrán de pelo, que lo vamos a machacar, el colorante alimentario, pues para darle un toque de calor, de color y también de sabor. El perejil en rama, que es fundamental. Y el limón, que ya veréis luego yo lo que le hago con el limón, el limón normalmente se pone luego cortado en la mesa para que el que quiera leche y el que no. Pero bueno, yo también suelo dar un toque final. ¿Tú le echas, como todos los murcianos, un buen chorrico de limón a todo? ¿No solamente al arroz? Yo, cuando lo estemos cuajando, le vamos a echar un chorrico de limón. Bueno, vamos a ver que hace... No mucho, pero un chorrico de limón. Ya no es, señora. Sí. Pues vamos a meternos en faena, Pencho. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues veo una pava que tiene una vista extraordinaria. Antes de nada, vamos a lavarnos las manos, ¿vale? Vamos a lavarnos. Aquí tienes el jabón. Sí. Nos lavamos las manos porque es lo primero antes de... Totalmente. Antes de meternos en faena. Y una receta, como bien estábamos diciendo, muy lorquina, muy arraigada a esta localidad. Y yo estoy deseando, porque la receta del arroz y pavo, no la conozco. Estoy deseando ya tomar notas con todo. Ahora voy yo a lavarme las manos. Sí, te comentaba que la pava es extraordinaria porque tiene mucha grasa. Es fundamental que tenga mucha piel y mucha grasa porque es lo que le va a dar sabor. Cuando ahora hagamos la cocción, pues lógicamente toda esa grasa se suelta y ya verás que, en fin, es muy importante. Venga, pues vamos a empezar con todo este proceso y ya sabes que a lo largo de este proceso yo voy ahí engañándote y me vas contando un montón de cosas porque a mí me interesa muchísimo. Yo estoy dispuesto a contarte. ¿No tengo límites para preguntar o me va a marcar alguna línea roja? No, yo no tengo líneas rojas. Bueno, hombre, quiero decir que tú pregunta lo que quieras. No sé si alguna cosa no te la puedo contestar porque te lo diré, pero vamos que... Vale, me da así un puntapié por debajo que no lo veis vosotros, pero bueno, antes de empezar la entrevista vamos a empezar si quieres con... Bueno, lo primero, este magnífico aceite que veo que es de Almazara de Leva, hermano Martínez Zapata, que es una familia a la que conozco mucho y a la que aprecio muchísimo y que han hecho siempre un aceite de primera y segunda calidad. Y que también están con nosotros, todas las entregas en su punto. Bueno, pues primero vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. ¿Qué fuego te preparo? El máximo es el nueve. Vamos a ponerle un ocho. ¿Un ocho? Sí. Perfecto. Un chorro generoso de aceite y bueno, mientras tanto tenemos que el perejil hay que cortarlo. Vamos a cortarlo. ¿Se te da bien la cocina? ¿Es lo que mejor se te da? Bueno, es una de las cosas que se me da más o menos bien. Me relaja mucho. Sí, ¿verdad? Me relaja mucho cocinar. ¿Suelen decir eso? No soy un gran experto, pero es verdad que me relaja muchísimo. Bueno, ¿en qué momento de la vida te encuentras ahora mismo? Pues ahora me encuentro en un momento para mí importante, ¿no? Porque bueno, sabes perfectamente que actualmente ejerzo la actividad política en nuestro querido municipio de Lorca y ya pues este mandato finaliza. Vamos a tener elecciones el año que viene, pues ya llega un momento que para mí en mi vida tengo un reto muy importante de intentar gobernar en nuestro municipio y bueno, pues se acercan momentos importantes para mí y de mucho trabajo, de mucha tensión, de muchos nervios, pero bueno, siempre encontraré el relato de la cocina para poder seguir adelante. ¿De pequeño siempre has querido dedicarte a la política o era algo que surgió con el tiempo? A mí la política me ha gustado siempre. ¿Sí? Desde que era pequeño me ha gustado mucho la política y desde joven en Madrid iba mucho al Congreso cuando estudié Derecho en Madrid, iba mucho al Congreso de los Diputados. Tenemos que poner... Vale. Y me ha gustado siempre, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el Derecho que es mi profesión y nunca tuve dudas de que quería estudiar Derecho. Me ha gustado mucho la historia, también pensé en algún momento en hacer historia, pero me decanté por el Derecho. Y bueno, pues... Pero de pequeño, ¿tú qué querías ser de mayor? ¿Recuerdas que era aquello que...? Mira, yo de pequeño quería ser torero, pero no tenía valor para ser torero. Pero bueno, yo creo que todos los niños que hemos sido amantes de la tauromaquia o son amantes de la tauromaquia, hemos querido ser toreros. Pero bueno, evidentemente el valor... Hay que tenerlo. Bueno, también pensé en ser... A mí me gusta mucho la aviación, soy un apasionado de la aviación comercial. Quizá deberían haber hecho pilotos en vez de abogados, ¿sabes? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero bueno... Bueno, oye, estás a tiempo, ¿eh? Nunca se sabe. Es una guía también muy dura, muy sacrificada. ¿De pequeño recuerdas...? Vamos a dar un poquito más de... ¿De fuerza? Al máximo el 9. Sí, vamos a darle al 9. ¿Vale? Bien. ¿De pequeño recuerdas aquel... Tu primera... O sea, el primer recuerdo relacionado con la política que tienes? ¿De pequeño, de adolescente? ¿Cuál es tu primer recuerdo de la política? Yo si te interrumpo tú me lo dices, ¿eh? O sea... El primer recuerdo relacionado con la política, ¿recuerdas cuál es? Pues mira, yo el primer recuerdo que tengo de la política es el... Era muy pequeño. Muy pequeño. Tenía... Tendría 8 o 9 años. Sí. Recuerdo el... El golpe de estado, el 23F. Porque... Pues ya tenía... Con 8 años ya uno se entera de las cosas, ¿no? Y recuerdo esa noche de nervios, de tensión en mi casa, de llegar... De estar toda la tarde en mi casa. De llegar mi padre muy preocupado. Por eso vinieron unos tíos míos que vivían también allí en el mismo edificio y... Y se concentró allí en mi casa la gente pendiente de la televisión, de la radio, de... Llamadas entonces de teléfono, lógicamente no había móviles. Y recuerdo... Es el primer recuerdo que tengo de la política. ¿A qué colegio fuiste? Yo fui a... Bueno, hice primero de la EGB en el colegio de Alfonso X el Sabio. Pero ya en segundo me fui al colegio de San José. Y ahí cursé mis estudios hasta octavo en el colegio de San José, del que tengo muy buenos recuerdos. Tenemos que añadir sal y la pimienta. Pues aquí tenemos la sal. La pimienta te va a ayudar yo. Generosa porque luego... Esto sabes que luego cuando empecemos a coger... ¿Bien? Muy bien. Y... ¿Era revoltoso, por eso se le decís, de pequeño? ¿Recuerda alguna trazada que hiciera típica de la edad? Me han dicho siempre mis padres y mis tías que era follonero. Bueno, es que hay que ser follonero. Que más que revoltoso era muy follonero. Lo que pasa que ahora ya... Dicen que estaba todo el día preguntando por todo, que quería enterarme de todo. Que sobre todo siempre era por qué de todo, el porqué de las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eso es lo que me dicen, que era muy follonero. No era travieso, pero era follonero. Sí. Y los estudios siempre la llevaba bien. Los estudios... Yo soy de letras. Llevaba muy mal las ciencias. Las matemáticas... Me tenía que dar clases particulares de pequeño. Me dio dos Nicolás muchos años. Una persona a la que aprecio y quiero muchísimo. Porque yo era muy malo. En las letras sí se me daba muy bien. En las letras se me daba muy bien. Pero las matemáticas, la física, la química... No podía ir con ellas. Me costó mucho trabajo. Hablando de estudios y de cosas que te cuestan mucho trabajo, imagino que... Bueno, sé que una de tus hijas está ahora mismo cursando en León. ¿Esto cómo la has llevado? Sí. He estado haciendo veterinaria. Que ha empezado ahora. Y bueno... Hombre... Pues... La segunda hija que se me va... Porque ya fue... Pero claro, mi hijo mayor... Se fue a hacer derecho en... En Murcia. Está relativamente cerca. Está cerca. Sí, está cerca. Está muy cerca. Pero... Claudia ha decidido irse a León. Tengo familia allí. Mi mujer es leonesa. Pero claro... Hombre... A lo mejor por tu parte no, pero la familia de tu mujer estará encantada de tener a la nieta allí. Están encantados. Claro. Porque aunque son de Benvivre, están a 70 km, la tienen cerca. Pero... Yo la veo muy lejos. Bueno. Pero bueno, ella quería irse... Tuvo la oportunidad de hacerlo aquí. Y hacer veterinaria. La admitieron también en veterinaria en Murcia. Pero ella me dijo, papá, ahí me hace ilusión irme a León. Empiezan las prácticas desde el primer año. Quiero irme a León, quiero irme... ¿Y qué va? Juan Antonio, pues a León. Y lo de político, eso... Como se suele decir, ¿se nace o se hace? Yo creo que para la política... Yo te diría que se nace. A lo mejor hay políticos que adquieren la vocación, pero... Yo creo que hay un componente muy fuerte de vocación personal y... Y de nacer con determinada predisposición. Eso es lo que yo creo. No, es que está a tope la campana. Ah, vamos a darle a tope. Ah, vale. Sí, sí, a tope, a tope porque... Vale, ya, ya. Ya está a tope la campana. Ahí está. De mucho humo. Nos gusta ponernos misteriosos aquí con tanto... Pero ya está, ya está a tope. Esto está ya cogiendo colorcito. Bueno, esto va cogiendo color. Vamos a añadir el tomate. El tomate... El tomate natural. Ah, sí. No, sí. El natural. Vamos a añadir el tomate. Y tenemos que... Tenemos que... El... El... El azafrano hay que picarlo. Vale. ¿Te parece que lo hagas? Vamos a echarle todo. ¿Cuánto cojo? ¿Eh? Vamos a bajar ahora sí un poquito el fuego. Sí, porque vamos a liar aquí una. ¿Qué va a parecer esto? No me va yo. Y le vamos a añadir... Este es el toque... El toque de pencho, ¿no? Que es un poco de... Esto es lo que tenéis que tomar nota en casa. Del tomate frío. Vale. No mucho. Unas cucharaditas. ¿Cuándo ha sido el último arroz y pavo que has hecho? Eh... El último arroz y pavo... Lo hice antes del verano. A ver. Después del verano... He estado cocinando arroces de marisco todavía en mi casa los fines de semana. Y con el arroz y pavo... Y cuando te dijeron de venir... Así que este es el primero después del verano. ¿Cuánto le he hecho pencho? Pues... Sí, hecha... Así está bien. ¿Así? Sí. No, no. Ese puñadito. Vale. Cuando te dijeron de venir aquí a Comarcal Televisión, además de no pensártelo... Yo creo. Porque... Me apetecía muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué decidiste hacer el arroz y pavo? Pues mira, decidí hacer el arroz y pavo porque es un plato lorquino. ¿Sí? Y porque aquí... Con este no fallo. ¿Verdad? Tú has dicho... Aquí no se puede fallar. El primer programa... O sea, la primera cocina que hago aquí en público... No puedo... No puedo... Venir aquí a Comarcal Televisión y nos están viendo nuestros queridos lorquinos y yo no puedo fallar aquí. Nada, nada. Y con arroz y pavo yo creo que no vamos a fallar. ¿Pero tú alguna vez has fallado? Sí, hombre. Esto es una pregunta bastante seria, eh. He fallado, he fallado. ¿Tú eres una persona a reconocer los errores? Sí, sí. ¿Sí? Totalmente. Creo que los errores hay que reconocerlos y además cuanto antes los reconoce uno... Yo creo que también es el camino más fácil, eh. Antes dejas de sufrir, ¿sabes? Se pide perdón, se reconocen los errores. Yo me equivoco como todos, yo me equivoco con frecuencia. Sobre todo pues cuando tienes que tomar decisiones y tienes que... Y asumes responsabilidades pues... Las mayores responsabilidades, mayores errores. Y hay que saber rectificar y pedir perdón. Claro que me he equivocado cocinando. Bueno, equivocado es que a veces pues no me han salido los arroces o los asados como uno quiere. Pero bueno, eso forma parte de la vida. Bueno, ¿qué te parece esto? Pues esto... Tiene una pinta excelente. Es que siempre digo lo de la pinta aquí en este programa, pero es que... Lo que sí veo... Esto ya dan ganas de caler el diente. Aquí ya tienes esto... Sí, sí. Y en casa, ¿cómo se tomaron aquello de...? Bueno, cuéntame primero cómo... Porque claro, tú desde pequeño yo creo que no pensaste ni por asomo el involucrarte al tema político. O esto surgió... ¿Cómo surgió lo de meterte en política? No hombre, yo realmente cuando vi que me gustaría y... En algún momento de mi vida, pues tener un contacto con la actividad política fue estudiando la carrera de Derecho, como te dije en Madrid. Un día fui con un amigo de Ponferrada, que salimos los dos que él es economista y vive en Ponferrada, es un gran empresario a día de hoy. Un empresario muy reconocido. Y fuimos al Congreso de los Diputados, una sesión de control. Me acuerdo que se interpelaba al ministro Corcuera, me acuerdo perfectamente. Y al salir, pues que nos bajamos, nosotros vivíamos ahí en el barrio de Chamberí, teníamos en el Colegio Mayor, en la residencia, y pasamos por la puerta de... Bueno, yo siempre soy una persona liberal de centro derecha, y pasamos por la puerta del Partido Popular en Génova. Estoy hablando del año 93, pues nos metimos y nos afiliamos. ¿Ah sí? Pero sin pensar, ni tenerlo planeado, ¿no? Sin pensarlo, digo, oye, vamos a afiliarnos al Partido Popular, venga, vamos a afiliarnos. Enseguida, mi ficha me la llevaron allí a Nuevas Generaciones de Chamberí, y enseguida al año ya estaba en un Congreso de Nuevas Generaciones, allí como compromisario. Y pues íbamos allí por las tardes a la sede a atender a gente que venía. Y luego ya, pues cuando me vine a Lorca, pues trasladé mi ficha aquí a Lorca, pues ya empecé a colaborar con mi partido aquí en Lorca. Con lo cual, bueno, pues ahora en el año, el año que viene, el año 23, hará 30 años. ¿30 años? Casi nada. Estoy afiliado a mi partido desde que tenía, pues, 19 o 20 años. De los que quedan, ¿no? Sí, yo siempre voy a, yo no soy de los que se cambia de partido. No. Yo me voy a morir de Popular. No tengo más claro. Bueno, ahora ha quedado grabado, o sea, ahora ya ten cuidado. Sí, sí, no, es que lo tengo clarísimo. Ah, vale. Entonces, si lo tienes clarísimo es lo importante. Antes, oye, pues me voy a mi casa, pero yo no me cambio de partido. ¿Y en casa cómo han llevado eso de que te dediques a la política? Pues, yo creo que bien, ¿no? Yo, mi mujer, bueno, decía, mira, si no te puedo ver porque está siempre fuera en los actos, pues me contigo a los actos. Entonces, pues, se venía conmigo. Se venía conmigo, siempre, se ha venido siempre conmigo a las cenas, en las ferias, a las comidas. Sí. Y así, pues, estábamos casi más juntos porque como estamos y nos llevamos a los críos y ahí va. Bueno, esto ya tenemos que echar ahora sí. Ahora verás que vamos a echar el perejil. Te advierto que, como estamos hablando, pues, en fin, estoy tan entretenido hablando contigo que no estoy siguiendo exactamente los pasos, pero bueno. Vale, me está echando las culpas a mí por si acaso luego el arroz no sale como él quiere. Eso está bien. Eso está bien. Yo pongo en su sitio. No te preocupes. Y en la política uno… a ver cómo hago yo esta pregunta. ¿Ganas más amistades o pierdes más amistades? No. En la política va en la personalidad de cada uno. En la política a mí me da la oportunidad de conocer a muchísima gente, a muchísimos vecinos de nuestro municipio y gente de fuera, porque yo he ejercido también la política, fue senador en Madrid, gané muchísimos amigos en Madrid, que todavía los conservo, también en la comunidad autónoma, en los ámbitos, pero sobre todo, lógicamente, yo he ejercido sobre todo la política municipal y aquí pues he ganado muchísimos amigos, muchísimos amigos y muchísimas amigas en las distintas pedanías. Me han dado la oportunidad de conocer nuestro municipio. Hombre, más que con los adversarios, pues yo con los adversarios que no enemigo, yo no tengo enemigos en política, tengo adversarios. Procuro llevarme bien. Yo siempre he dicho que hay que diferenciar la relación personal con la relación política. Nosotros podemos, políticamente, realizar críticas a veces duras, unos a otros, pero luego no hay por qué trasladar eso a la relación personal. Ya, creo que eso es fundamental. Y cuando a veces uno se extralimita, pues también hay que saber pedir perdón. Yo lo he hecho y también ahí me han pedido perdón a veces, pues otros políticos locales que en algún momento se han extralimitado y han seguido pedirme perdón. Yo también lo he hecho y a veces, oye, a veces pues la crítica en el fragor de la batalla política. Y tú crees, por ejemplo, otra pregunta que es bastante personal, que las personas que no te conocen, por primera vez, tú crees que ya van con un juicio hecho? Sí, hombre, no me cabe duda de que sí, de que pues oye, pues puede haber gente. A mí mucha gente me ha dicho, oye, pues no sabía que era hombre, te veía a lo mejor y te veía a lo mejor a veces también los políticos, una imagen a lo mejor un poco distante ahí en tu sitio. Pero oye, ahora que te he conocido y te he tratado, oye, pues mira, que me pareces muy buena persona, eres muy agradable, eres muy simpático. Supongo que ahora, claro, el que bien se lo contaba tampoco lo va a decir. Bueno, no, ya claro, pero sabes tú que a veces esas cosas se notan. Que se nota y yo creo que en general la gente en Lorca pues ya me conoce y saben pues qué tipo de personas soy. Yo soy una persona muy sencilla, me gusta la cercanía precisamente en política. Si no te gusta tratar con las personas, lo tienes mal. No, lo tienes muy crudo porque... Porque la política básicamente es tratar a la gente, escuchar a la gente y convivir y empatizar con la gente. Y dices que llevas 30 años en política, el año que viene los cumples. En algún momento has dicho, mira, esto no me compensa. Sí, lo he dicho muchas veces, lo he pensado muchas veces porque es muy duro. Hay quien piensa que esto de la política es un paseo militar. La política es muy dura, uno se lleva decepciones. En la política, como en la vida, a veces se fracasa y hay que saber ponerse en pie y levantarse y seguir adelante. Otras veces se triunfa y se triunfa y hay que administrarlo bien. Porque lo peor de esto es que se te suba el cargo a la cabeza con mucha diferencia. ¿Me reconocías antes que en cocina has cometido errores en política también? Pues sí, sin duda. En política he cometido errores, a veces... Pero como todos tenemos en el trabajo. Muchas veces he acertado, otras veces no he acertado. Alguna vez seguro que no he salido a estar a la altura. Y bueno, es que claro, somos seres humanos, no somos robots, no somos computadoras. Y eso pues a veces pasa. Tenemos que añadir el azafrán. Ahí lo tenemos aquí. Ahora le vamos a añadir un poquito de agua. No creo yo que se pase ningún paso y que la gente también esté en su casa. Yo le echo un poquito de agua y le vamos a echar también un sobre efectivamente del colorante aquí. Yo lo mezclo todo aquí. ¿El tiempo de hacer este plato, Pencho? Pues si lo haces seguido, porque yo mira, yo normalmente cuezo la pava y luego lo apago. Y ya lo cuajo a la hora de comer. Y la cuezo a primera hora de la mañana. Pero si lo haces seguido, pues es un plato de una hora y pico. Porque la pava hay que cocerla, claro. Y además del arroz, ¿qué plato se te da bien hacer? Pues se me da bien hacer los asados. Ah. Pues también lo quiso. Pues te hago unas lentejas, te hago una magra con tomate. La tortilla de patatas la hago, pero se me resiste. ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Cebolla es uno de los ingredientes. Bueno, al arroz y pago no le vamos a echar ciego. Claro. Cuando lo requiere, ¿no? Pero... Oye, y me dices que, bueno, que varias veces has dicho aquello de, mira, esto no me compensa, esto lo dejo, esto tal. Eh... En algún momento... O sea, ¿es difícil desconectar de la política? Es político. Es 24 horas al día porque te puede llegar cualquier... Tú vas a dar un paseo y se te acerca algún vecino... Es muy difícil. Sí, la política son 24 horas y te obsesiona. Mira, primero pues uno tiene un equipo, ¿no? Y luego pues con el equipo estás todo el día hablando con el teléfono, estamos en nuestro grupo de WhatsApp, pues pasa cualquier cosa y no desconectas. Y luego cuando vas por la calle, pues es muy frecuente que te paren vecinos, que te comenten, oye, tenemos este problema en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra pedanía. Oye, el otro día te vi y en este punto, Pencho, tienes que insistir más, tienes que decir no sé qué. Son 24 horas. Y yo llevo... Yo en el móvil al principio, pues procuraba llevar algún tipo de libretilla, pero eso hoy en el siglo XXI no. Y ya pues en el móvil me hago notas. Y luego pues me encuentro que tengo 60 notas y entonces pues vas llamando. Luego también otra cosa que me preocupa mucho cuando algún vecino pues me llama o alguien y no puedo atenderlo. Pero a veces te das cuenta que han pasado cuatro días. Y madre mía, han pasado cuatro días y no puedo llamarlo. Entonces lo llamo. Y perdona. Y no, no te preocupes. Oye, pero que es que claro, te quería decir, son 24 horas, Juan Antonio. Luego yo sigo también la política nacional, lógicamente. Me interesa la política internacional. Pues luego está todo el día pendiente por las noches que sirve este programa. Aunque yo por las noches realmente es el rato que Ana y yo, mi mujer y yo, pues desconectamos. Nos gusta ver mucho las series. ¿Qué series veis? Pues mira, yo soy, me gusta mucho la serie de HBO. Prácticamente la he visto todas. Me gustan las series de política. Ahora, ahora estamos viendo sucesión, sucesión. He visto Chernobyl, que es una de las series. He visto Hermanos de Sangre. Me gusta mucho también la historia militar. Sobre todo HBO también de Netflix. Bueno, luego a mi mujer también le gustan otros tipos de series. Bueno, pues hay que ver. ¿Y alguna cosa que no recomendarías que le has visto y has dicho esto está deficiente? Bueno, hay algunas series que no me han enganchado. Sobre todo algunas series, digamos, de argumentos así más triviales. Pues no, no te sé decir ahora. Soy un apasionado de Juego de Tronos. No vamos a llevar bien, no vamos a llevar bien. Ahora estoy viendo La Casa del Dragón, que me está pareciendo una serie excepcional. ¿Mejor que Juego de Tronos? Mejor que algunas temporadas de Juego de Tronos. Mejor que algunas temporadas de Juego de Tronos. Bueno, fue una serie de más o menos. Supongo que coincidirás contigo. Sí, sí, sí. Aunque para mí siempre mantuvo un buen nivel. ¿Personaje favorito de Juego de Tronos? Pues, hombre, a mí siempre me han gustado los personajes de La Casa Stark. Yo soy de Invernalia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a contar un poco el proceso, vamos a hacer un breve repaso. Sí, bueno, tenemos que echar ya el agua. Sí. Vamos a añadir ya el agua. Aquí tienes. Con mucho cuidado. ¿Soy un buen pinche, Pencho? Eres un pinche excepcional. Ahí está. Lo único es que hablamos mucho y... Bueno, pero eso, lo siento, pero eso no lo va a solucionar. No lo han solucionado mis padres, no lo van a solucionar. Hombre, seguro, seguro. Pero además eres un buen conversador, eso me ha agradado mucho. ¿Sí? Pues esos son los peligrosos. De los que luego... Entonces echamos el agua. Bueno, esto es más o menos el proceso que se suele hacer en cualquier arroz. Sí, ahora llega el momento de cocer. ¿No? Vale. Vamos a cocer. Le vamos a dar... Bueno, aunque la verdad es que esta... Yo en mi casa tengo vitrocerámica, aunque yo los arroces los hago... ¿En qué número lo pongo? Con... Ponlo ahora al máximo que arranca. ¿Al máximo? Sí. Vale. Mientras empieza a arrancar, yo voy a contar una anécdota que me contaban respecto a ti. Y era... A ver si la recuerdo bien. Fue que en uno... Bueno, ahora la tecnología en el tema de la política está como un suplemento más. ¿No? Pero antes era raro el que se retramitiera en directo los plenos y tal. Sí. Y hay una anécdota que me contaron de ti que de repente en una intervención tuya, un compañero tuyo empezó a grabar una intervención y le llamaron la atención. ¿Recuerdas esa anécdota? Sí, ha sido muy reciente además. Y en varias ocasiones. No es la primera vez. Y tú dijiste, saliste en plan para dar la cara por el compañero en plan de a partir de ahora se va a grabar. Bueno, eso pasó... No, vamos a ver, los plenos de hecho es que se graban y son públicos, puede ir cualquiera. Lo único es que, pues bueno, el actual alcalde que preside los plenos pues comentó que antes pues había como que comunicarlo, ¿no? Y entonces yo lo que dije, bueno, pues desee por comunicado de que a partir de ahora vamos a grabar todos los plenos. ¿Te consideras un buen compañero? Yo, vamos a ver, yo creo que sí y habría que preguntarle a mis compañeros, pero... Hubo un autor famoso, no recuerdo el nombre, que decía que un buen líder es aquel que cuida de su gente, de la gente que tiene a su cargo. Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final uno de alguna manera se apoya en el trabajo de su equipo y de su gente. Uno solo no va a ninguna parte, uno solo no es nadie. Y yo lógicamente cuido a mi gente. Es un equipo además que he formado yo, que he seleccionado yo y por lo tanto tengo una deuda con ellos porque en algún momento también de su vida han decidido seguirme en un proyecto y apoyarme. Entonces lógicamente pues tengo que apoyarme. Pues vamos a dejar este arroz y pavo. ¿Arroz y pavo o arroz y pava? Arroz y pavo, arroz y pava. Es lo mismo. Vamos a dejar con el pavo encima, vamos a dejar este arroz cociéndose. Nos vamos un ratito a publicidad, pero no se muevan porque el final va a ser lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!